Ah, señores, deciros, el domingo 3 de septiembre, las vaquillas de Guillena por las calles. Así que si alguno tenéis plan de venir, domingo 3 de septiembre a las seis y media de la tarde. Con las fresquitas, con las fresquitas a las seis y media. A las cinco ya habrá que estar por allí, ya habrá gente allí cogiendo sitio, está igual. A las cinco de la tarde, con las fresquitas. Hombre, es que claro, ¿a qué hora lo va a poner? A las diez de la noche, ¿sabes? Está puesto a una hora que de ahí para adelante empieza a refrescar un poquito. Antes no lo va a poner, ni más tarde porque entonces se va a la del tiempo. Pues nada, señores, seis y media de la tarde, domingo 3 de septiembre, las vaquillas de Guillena. Allí nos vemos, nosotros vamos a estar a la Plaza Toro. Los que vamos en el grupito de nosotros, en la Plaza Toro, que vaya de nuestro grupo, que vaya a correr o lo que sea, estará por las calles. Ata la jaca, la taca. ¿Quién se va a hacer la camiseta que vamos a llevar? La peña. La peña, ata la jaca, la taca. Dile el noca que por allí. Pues nada, señores, lo dicho, domingo 3 de septiembre, nos vemos aquí en la vaquilla de Guillena. Que no le coja muy lejos, que venga, que llevamos un montón de años sin que haya vaquilla por las calles. Y hay que, hay que... Más gente seamos allí, mejor. Así los que lo han organizado, o los que hayan dado los permisos, dicen, pues esto hay que seguir haciéndolo. No para que vayamos cuatro pelagatos, vamos, que ya te digo yo que no. Aquello va a ser un hervidero. Allí no se cabe. Allí, este año no se cabe. Vamos, ni este año, ni ningún año que se haya hecho la vaquilla por la calle, porque hay mucha afición a eso. Así que nos vemos, señores. Y a ver si puedo subir algún vídeo de los que hay, pero claro, los que hay grabado y eso, no sé yo si podré subir vídeos que hayáis hecho, a lo mejor los de vídeo comunitario, años anteriores, lo que sea, no lo sé. Y esto se ve como pillado, ¿no? Más o menos. Pues bueno, señores, vamos para abajo, vamos a ver si vemos los perretes y le echamos de comer.